Bueno, acá estamos viendo un comprobante de recaudación ambulatorio que es una multa que le hicieron a un ciudadano brasileño, Chiamas, lo tildes, la espectra de tránsito, le cobraron el 10 de enero 360 pesos, pero aparentemente este señor Víctor Hugo abonó mucho más de 360 pesos de lo que figura aquí en la factura. ¿Es su sobrino de ese hombre? Mi sobrino. Ajá, ¿y qué pasó? La policía cruzó el semáforo rojo e hizo una boleta de 360, pero me cobró 540 real. Ajá. Eso me alcanza 1.080 pesos por ahí. Ajá, ¿y cómo le cobró 500 reales? Y me cobró, me dijo que iba a cobrar una multa por desacato de la autoridad, y por, dice que está sin la carta verde y algo más. Pero eso no figura ahí. No figura, me dio esto y yo necesito... ¿El comprobante? El comprobante. No, no, si va a ser correcto ahí, voy a tener que prender el auto y todo. Pero no retuvo el auto, ¿no? Se quedó ahí... Ah, pre... Se prendió y se quedó como una hora, dos horas de tenerlo, hasta que yo levé la plata, que el señor Hugo no tenía su efectivo. Ah, porque vos es su sobrino, entonces usted fue a conseguir el dinero. Sí, lo conseguí, la plata. ¿Y consiguió acá en Iguazú? No, en Foz. Tuvo que ir a Foz a buscar 500... ¿cuántos reales? 540 reales, yo le doy 550 y me devolví 10 reales. Ajá. ¿No le dio ninguna otra factura? Nada, nada. ¿Era una señora o una chica? Una chica. ¿Cómo es la chica? Una morosa, un poco grande. Ajá. Indignado seguramente está, ¿no? Mucho, mucho. Porque, como dice él, si cobra la multa por cruzar el semáforo rojo, todo bien, pero ¿cómo va a me cobrar 1.080 pesos? Ajá. Porque 360 reales... Y me hacían una boleta de 360 y me cobra 1.080. Ajá. ¿360 pesos? Pesos. Porque acá no dice... Claro, acá es pesos. Pesos, pesos. O sea que sería 100 reales y algo. Creo que más o menos 180 reales. Sí, sí. Le pasé 200 reales y no quiso. No, 540, 540. Qué barroche. Bueno, vamos al señor, es Víctor Hugo. Acá vemos Bergamachi. Bergamachi. El apellido, el esposo de Iguazú es él. Él está viviendo en Brasilia. Este es un señor que es capitán de ejército. Y tenía que estar en su trabajo cuarta feira próxima. Por eso que no quedó el corte detenido, que yo quería que se deshace para hoy. Ajá. Pero la chica creo que le aproveitó por el problema que tenía que estar en su trabajo. Para que abonaran el dinero. Y usted tuvo que salir a conseguir. Sí, yo me quedé hasta la una de la mañana para conseguir la plata. ¿Y a quién abonó? ¿Usted fue a abonar a la municipalidad o a ella? Nosotros estábamos en la municipalidad mismo. Y a ella que le pegó la plata. Ah, ¿a ella directamente? A la inspectora. Sí. ¿A esa chica? A esa chica misma. No en rentas ni adentro de la caja del municipio. No, ahí mismo. ¿Afuera? Ahí es donde está la municipalidad. Ajá. Ahí adentro. Y el corte estaba detenido adentro. Y cuando le aboné, ahí un señor ahí dice que el que controla, miró ahí, ahora puede sacar el corte. Y eso no pasó conmigo solo. Ahí como tres, cuatro taxistas, mototáxicos, y más de una señora que tenía un bebé de cola. Y por parte le trató muy mal. La señora dijo, yo tengo mi hijo pequeño y tiene hambre. Y la señora dijo, ese está un poco gordo. No hay problema que se quede más tiempo ahí. ¿La misma inspectora? La misma inspectora habló eso por una señora que tenía a su bebé. Bueno, denuncia concreta entonces porque generalmente, bueno, nos cuentan, pero esta vez ya con el comprobante aquí y el señor que nos está contando que fue quien abonó la deuda a esta inspectora, bueno, más que esto creo que algo tienen que hacer con estos inspectores. Bueno. Gracias.